Es decir, que van a privatizar esta zona, van a privatizar playa Manzanillo, van a privatizar lo que son la entrada para algo que es gratuito, observar lo que es el arrecife de coral. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy es 26 de abril, domingo 26 de abril, el día de ayer sábado me estaban comentando que es triste lamentablemente, este cerro, este cerro ya le pusieron ciertos obstáculos para que la gente no entre a la playa, este cerro en especial te lleva a lo que es la playa, playa El Manzanillo, y en playa Manzanillo hay un arrecife de coral, es decir, que van a privatizar esta zona, van a privatizar playa Manzanillo, van a privatizar lo que son la entrada para algo que es gratuito, observar lo que es el arrecife de coral, es triste lamentable, en la primera entrada encontramos la primera zanja y hay piedras para obstaculizar el paso. Lo que hemos encontrado aquí es que si ya están metiendo maquinaria, están, este, están quitando todo lo que es este, este acceso, Cuatanejo ha tenido malas experiencias, claro, ejemplo les voy a poner, Las Brisas, el hotel Las Brisas, se ha adjudicado una playa que no le corresponde, por un desarrollo mal estructurado, un desarrollo turístico mal desarrollado. Acabamos hace unos meses atrás de también visualizar lo que pasaba en Contramar, lugares que están apartados, teniendo según sus concesiones, no sabemos en qué condiciones, solamente se dedicaron a decir que ya habían puesto la denuncia, pero jamás pusieron cómo están las concesiones, cuáles son sus delimitantes. Esa Contramar también está alejado de la población, empezaron a meter cemento, empezaron a meter concretos. Este lugar del cerro también está muy alejado, muy apartado, eso yo estoy previniendo, previniendo de lo que posiblemente esté pasando, porque pueden ver, ya está todo. Aquí entró maquinaria, aquí entró maquinaria, y en la parte del primer tramo, en la entrada, ya está la primera zanja, para que no puedan entrar vehículos, motonetas, aunque acaba de pasar una motoneta, no entren. También los ciclistas, porque también aquí era una ruta de los ciclistas que terminaban en la playa para tomarse una foto. En serio, esto es para prevenir. Voy a llegar hasta el final de esto, no me voy a meter a la playa. Porque estamos en cuarentena, y hay que prever muchas cosas. El día de hoy solamente me voy a dedicar a documentar cómo está esto. Ahí está la primera zanja, la cual no te va a poder permitir entrar, si es que utilizas bicicleta, motoneta, vehículo. Pero bueno, vamos a ver qué tal está esto. Este punto, este ya es la recta para llegar a la playa. Vamos a llegar a la playa para tirar el dron. Espero que las autoridades brinden información, brinden información de qué está pasando aquí en el cerro, por qué ha entrado maquinaria. Y si vendieron esto, revisar las concesiones, revisar cuáles son sus medidas. Y lo más importante, que dentro de las concesiones, y también el arquitecto que vaya a hacer esto, tengan contemplado que aquí tiene que haber un acceso público. Porque vuelvo a reiterar, aquí vamos a llegar a playa Manzanillo. En playa Manzanillo hay arrecife de coral. La diferencia del arrecife que está en Las Gatas, en Ciguatanejo, y que está en la isla de Ixtapa, es que esos arrecifes no tienen coral. Solamente el único que tiene esto, y apenas si lucha, es este, playa Manzanillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al final, esta es la única zanja que hay, porque estaba privatizada ya este cerro, este cerro que te lleva a playa Manzanillo. He estado más de dos horas, dos horas y media, esperando a que si hay un velador o alguien que esté vigilando aquí, que me diera, pues ahora sí, ¿no? La orden de salirme y bajo mediante qué explicación. No pasó así, pero me topé con personas que me comentan que los ejidatarios han vendido el cerro, han vendido el cerro, más no garantizan que el acceso a la playa se mantenga. La zanja me comentan que es por lo que estamos viviendo, por el COVID, para que la gente no entre, la gente no venga a la playa, hasta que se acabe la contingencia, hasta que ya hagamos nuestra vida entre comillas normal. Por eso también hay piedras. Ahora bien, yo los invito que compartan este video, que llegue a las autoridades correspondientes, y estas mismas nos garantice de que de por vida va a estar el acceso a la playa, que esté el acceso a playa Manzanillo, que podamos ver lo que es el arrecife de coral, que nos garanticen, no nada más verbalmente, con un oficio, que nos salgan con un documento oficial, y que nos garantice de que sí, puede que sea un desarrollo económico aquí, que pongan una mansión, varios hoteles, etcétera, pero que nos garantice que todavía podemos entrar a playa Manzanillo. Si Guatanejo ha vivido esas malas experiencias, hace dos meses fue contra mar, virtieron lo que era cemento a lo que era sobre el mar, en el mar. Virtieron cemento en el mar. Tenemos además la experiencia de muchos años, el mal desarrollo turístico, que es las brisas, que en serio, literal, no puedes entrar a la playa que tiene el hotel Las Brisas, allá en Ixtapa. Y así un sinfín de hoteles y restaurantes donde no puedes entrar, no puedes entrar a la playa. Compártelo, que lleguen las autoridades, y que las autoridades salgan con documento en mano, que nos garantice que no importa, aquí no estamos en contra de hoteles, no estamos en contra del desarrollo, ni en contra de empresarios, pero no nos pueden quitar el acceso a la playa, no podemos perder esta playa. Aquí yo he estado monitoreando, aquí yo aprendí a sumergirme, aquí tienen parte de mi historia, y de muchos zancas, de muchísimas personas. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado a este punto del video. Se quedan con imágenes de hace mucho tiempo que venía yo a hacer monitoreo, con lo que uno se puede encontrar aquí. Así que yo los invito a que no vengan, pero hasta que se termine la contingencia, y a las autoridades correspondientes salgan con un documento oficial, donde la ciudadanía tenga garantizado que no va a estar restringida. No te pueden condicionar la entrada a Playa Manzanillo. Tenemos que aprender de nuestra propia historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!